Hola amigos, yo soy Mauricio Martínez y quiero invitarlos a que sintonicen Radio 1000 este sábado 10 de mayo en punto de las 8 de la noche, dos horitas, voy a cantar, voy a platicar, voy a recordar y vamos a adentrarnos a este nuevo disco que tengo que se llama Lado B. A las 8 de la noche, sábado 10 de mayo por Radio 1000.